Allí había falta de Davis, contra Pelitre y tiro libre para Uruguay, que ya lo hace Nández. Nández que viene jugando para Araujo. Araujo que hace correr la pelota. Allí para Matías, Olivera, Olivera que abre para Viña. Viña que va jugando la pelota para Araujo, que deja para Darwey. Le pegó al arco. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Araujo! ¡Gooooool! 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 ¡De Uruguay apareció Maxi Araujo! ¡Le pegó formidable! ¡La colgó del ángulo! ¡Gana Uruguay! ¡Apareció! ¡Apareció! ¡Super Maxi! ¡Uruguay 1! ¡Panamá 0! Uruguay puso, posicionó en la cabeza del área del equipo panameño, 6 futbolistas. Lo que marca la tendencia Uruguay agresiva de ir y de generar jugadas asociadas para el gol. Fue lo que generó Uruguay por izquierda. Viña de Arrascaeta, Massimiliano Araujo, que es un giro fundamental para acomodar su pierna y su pie. La mecánica del golpe de balón con la cara interna del pizquierdo es muy buena. La pelota cobra altura y se termina metiendo en el ángulo superior izquierdo del guardameta del conjunto de Panamá. El arquero Mosquera que la miró pasar. ¡Gana Uruguay 1 a 0! Era el que proporcionaba la jugada más inquietante de ataque. Nuevamente la receta celeste está dando resultado en la Copa América. ¡Gana Uruguay 1 a 0! No escucho fútbol, disfrútenlo a través del 88.1 FM Punta del Este. Con este riesgo, algún compañero en ataque. Acá venía la pelota para Nuñoz, quería abrir otra vez la pelota por este lado. Se viene el equipo uruguayo, viene metiendo el centro, el cabezazo, rebote. ¡Gol! ¡Darwin! ¡Gol! 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 ¡De Uruguay, Darwin! ¡Darwin! ¡Darwin Núñez! ¡A los nueve se los espera, señores! ¡Tuvo que venir al final! ¡Y el de Liverpool no perdonó! ¡Darwin Núñez! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡La casa en orden! ¡Uruguay gol! ¡Panamá 0! ¡Darwin Núñez! ¡El nombre del gol! Se saca la mufa. Estuvo por momentos jugando malhumorado. En una pelota que muy bien Nicolás de la Cruz de la derecha la mandó al centro al segundo palo. Ingresó Massimiliano Araujo. Cabeció ante su marca que estaba apretada, que lo venía allí cercando, que era el futbolista Edgar Farinha. Rebotó en el hombro y de volea de primera Darwin Núñez sacó un zurdazo que fue una postal derecha al gol que quedó sin asunto el guardameta Orlando Mosquera. Segundo gol uruguayo. Por lo menos respiramos de otra manera este tránsito final de estos últimos minutos del segundo tiempo. Uruguay 2, Panamá 0. No escuche fútbol, disfrútelo a través del 88.1 FM Punta del Este. ¿Cuánto más jugaremos, Juanma, de lo que va de este partido? Cuatro minutos más. Cuatro minutos más hay tiro libre para Uruguay. Le van a meter en el área. Va Nicolás de la Cruz a meterle al área. Naika Nande está todo magullado. No le puede pegar. El Nico de la Cruz buscará metérsela en la cabeza. A Darwin Núñez o a quien vaya. ¡El centro! ¡Villa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡Apareció Matías Viña! ¡Un frentazo bárbaro! ¡Contra el palo! ¡Nada que hacer para Mosquera! ¡Ahora! ¡Más acorde! ¡Con la camiseta! ¡Uruguay 3! ¡Panamá 0! Ese senesto en el fútbol se termina dirimiendo el pleito adentro del área. Nicolás de la Cruz, un tiro libre en tres cuartos, una pegada exacta. Buscando el primer palo donde Viña se hace gigante. Anticipa entre dos futbolistas panameños un salto elegante. Un frentazo con la pelota bien colocada, esquinada abajo. Sobre el caño vertical derecho del guardameta panameño que voló. Pero se quedó con aire en las manos. La pelota siguió rumbo al fondo del arco. Uruguay 3, Panamá 0. Quizás sea muy ancho el resultado. Sobre todo estos dos goles en el segundo tiempo. El ingreso de Nicolás de la Cruz le dio mucho más vivacidad del medio hacia arriba al equipo uruguayo. No escuche fútbol, disfrútenlo. A través del 88.1 FM Punta del Este.